Nosotros nos seguimos manteniendo dentro de los primeros lugares en la implementación. Hace falta la consolidación, hay ordenamientos de orden federal que también es preciso realizar ajustes y bueno, también implica ajustes en la reorganización institucional. Hay también mucho que hacer en el tema de capacitación, de equipamiento. Por lo tanto, hemos avanzado suficientemente y también por cuanto hace a la infraestructura del nuevo sistema de justicia penal, pues también hemos venido haciendo como Estado los esfuerzos pertinentes.